Vladimir de la Cruz es un reconocido politólogo costarricense, pero además fue embajador en Venezuela durante el segundo mandato del presidente Hugo Chávez, entre el 2006 y el 2010, y está convencido de que Chávez murió desde el año pasado. Alrededor de diciembre ya estaba literalmente fallecido y en eso le podría abundar con dos o tres cosas. Una, una carta de Fidel Castro dirigida al canciller Maduro del 15 de diciembre, donde Fidel hace un balance histórico del papel del presidente Chávez, reconoce su importancia estratégica para Venezuela, para la región, para algunos países en concreto, y al final despide a Chávez diciendo, aunque dolorosamente esto sea así. Las dudas sobre la fecha de la muerte de Chávez no solo están en la mente de analistas, también en la de la gente común. Antonio Calderón trabaja en la limpieza de Tibás, un suburbio al norte de la capital costarricense. Él dice que también tiene dudas. Me imagino que eso hace más de 15 días, todavía más tiempo, ¿por qué lo estoy escondiendo? No sé. Pero que estaba muerto, para mí estaba muerto. De la misma manera piensa Francisco Chacón, jubilado costarricense. Hacía días él había fallecido, pero estaban reteniéndolo para darle fuerza a Maduro en el poder. Mientras tanto, en Venezuela miles de ciudadanos participan en una marcha como un acto de despedida al mandatario. Acompañaron su cuerpo desde el hospital donde falleció, hasta la academia militar donde será velado. Las dudas en torno a la fecha real en la que murió el presidente Hugo Chávez, sin duda acompañarán por siempre la leyenda de uno de los presidentes latinoamericanos más controvertidos. En San José, Costa Rica, Vanessa Chávez, CB24.